Vamos a hacer honor al famoso sacrificio de peón, tema de interesantísimas discusiones e incluso título de una película, con esta partida de Bobby Fischer contra Boris Spassky. Una jugada maestra, un sacrificio de peón de Bobby Fischer, con el cual labró su victoria en esta partida que fue parte del duelo por el campeonato mundial. Una de las cosas más interesantes del duelo entre estos dos extraordinarios jugadores es que ha sido uno de los eventos históricos más importantes ocurrido en los años 70, y no solo a nivel de la Jerez. Este duelo fue visto como un enfrentamiento entre Spassky, por un lado, el jugador que tenía todo el respaldo de toda la Unión Soviética, y Fischer, por el otro, el estadounidense, el lobo solitario apenas apoyado por un puñado de amigos. Y entonces se vio como el método propio de Fischer, de preparación y juego, logró echar abajo toda la maquinaria soviética para conseguir arrebatarles el máximo título de la Jerez. Bobby Fischer campeón mundial en 1972. Con su preparación y métodos únicos de juego, Fischer consiguió una victoria aplastante, adornada por unas hermosas partidas. Y hablando de sacrificios de peones, también ocurrió que en la primera partida del duelo fue Fischer quien aceptó un sacrificio de peón en una muestra de enorme ambición y perdió la partida. Esto lo podemos ver en el artículo que acompaña a esta lección en video. Sin embargo, después de perder esa primera partida y no presentarse para la segunda, Fischer retornó, no con una victoria, sino con cuatro victorias casi consecutivas. Y eso es parte de la hazaña de Bobby Fischer. En esta lección vamos a ver la partida número 10 del match, una de las mejores gracias al curioso y ganador sacrificio de peón realizado por Fischer que le trajo la victoria sin que Spassky lo advirtiera. Empezamos. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5. Nuestra conocida apertura española. A6, alfil A4. La intención blanca es mantener la tensión central mientras se encuentran las mejores casillas para sus piezas. Caballo F6, enroque corto, alfil E7, torre E1, B5 atacando el alfil, alfil B3, D6, C3. Hasta aquí vemos el comienzo con los movimientos usuales de esta apertura. Enroque corto, H3. Aquí la intención de las blancas es jugar D4 para confrontar el centro negro, pero además mantener la flexibilidad de sus piezas. Eventualmente jugar hacia el flanco de rey con maniobras como caballo D2, f1 y luego a G3. O eventualmente jugar A4 para enfrentar el avance negro de los peones en el flanco de dama. Siguió. Caballo B8. Es un movimiento que a algunos les puede parecer absurdo porque pierde tiempo, pero es un movimiento estudiado que busca llevar el caballo a D7 porque en C6 ya hizo su trabajo y adicionalmente desarrollar el alfil a B7. D4. Caballo D7. Caballo D2. Tal como decíamos antes. Alfil B7. Alfil C2. Torre E8. B4. Aquí algunos pueden preguntarse por qué las blancas juegan B4. Dado que este movimiento no parece formar parte de un ataque ni amenazan especial, entonces ¿por qué B4? B4 aquí es una especie de bloqueo que le permite a las blancas desarrollar lo que tienen planeado de la mejor manera y entre otras cosas impedir que sean las negras quienes avancen su peón allí. Alfil F8. A4. Aquí podemos resaltar uno de los atractivos de la apertura española para las blancas. La apertura española da a las blancas una pequeña ventaja desde el comienzo, que se puede seguir cultivando de manera constante, lentamente a lo largo de toda la partida. Caballo B6. Mientras tanto las negras siempre tienen que estar sufriendo y luchando por surgir. A5. Y como veremos con los siguientes movimientos, esta línea en particular se vuelve muy difícil. Caballo D7. Caballo estaba atacado. Todo parece normal, pero es que esto apenas comienza. Alfil B2. Dama B8. Torre B1. Este misterioso movimiento solo se entiende al mirar a largo plazo. C5. Las negras tienen una posición sólida y de repente deciden irrumpir en el centro. Esto no parece augurar nada bueno. Abrir el centro para avanzar y atacar puede ser una buena idea, pero el problema es que las negras no están listas. Todas esas piezas en la última fila no parecen buenos contendores. Por ejemplo, no más la torre en A8. Para cuando se materialicen los intercambios que vendrán. El movimiento C5 no es que haga perder material a las negras o debilite su posición en sí. El problema es no tener algo mejor preparado para cuando se abra la posición. Y es que cuando se abra la posición la dinámica del juego se tornará mucho más rápida. Fischer ha estado haciendo varios intercambios que le permitirán desencadenar el resto de sus piezas y con ello unos rápidos ataques. Dama por E5. Aquí hay que decir que las negras conservan cierta solidez y que las blancas deben moverse rápido para poder conseguir lo que buscan. Así que antes de que las negras se consoliden, las blancas juegan C4 atacando a la dama. Dama por F4. Alfil por F6. La secuencia que ha jugado Fischer está buscando abrir líneas. Como lo es la columna B. Con su torre en B1 y el avance a C4. Que están atacando el peón B5. Las blancas quieren mantener la iniciativa. Y mientras la mantengan, las negras tendrán que seguir esperando para lograr surgir. Dama por F6. C por B5. Y vemos que el alfil B7 puede estar en problemas. Torre Ea de 8. Dama C1. Y ahora parece que las negras están perdiendo un peón. Pero es que en realidad su dama viene a C3. Para recuperarlo aprovechando el tiempo que les da la amenaza que plantean sobre este caballo. Caballo F3. Después de retirar el caballo amenazado. Dama por A5. Con lo cual se restablece el equilibrio material. Y las negras obtienen una posición que parece no tener ningún problema ya. Si las blancas toman en A6. Las negras recapturan con su alfil. Y si las blancas deciden en cambio avanzar a B6. Las negras pueden traer su torre a D6. Y frenar el avance blanco sobre la columna B. Entonces, con una posición negra bastante decente. Aparece la pregunta para las blancas. ¿Qué se supone que sigue ahora? ¿Cuál es la mejor idea? Pues debemos pensar en crear amenazas. Las amenazas son el combustible para el ataque. Sin amenazas no hay ataque que pueda prosperar. Con la creación de amenazas nos adueñamos de la iniciativa. Y hacemos que nuestro oponente se dedique a defender. Entonces, en lugar de preocuparse por los peones del flanco de dama. Las blancas deciden jugar al fil B3. Que empieza a poner el ojo en F7. Y después de A por B5. Las negras obtienen el peón de ventaja. Pero a cambio viene dama F4. Y ahora sí estamos amenazando en F7. Y vemos el problema principal de las negras. Sus piezas no han quedado bien ubicadas. La mayoría descansa en la última fila. Mientras que su dama se ha ido de paseo por el borde del tablero acompañando a los peones. Las piezas negras parece que estuvieran listas. Pero concretamente no lo están para las amenazas blancas. Que ya vienen. Torre D7. Es una de las maneras de defender F7. La otra era jugar C4. Y devolver el peón extra ganado. Pero se jugó. Torre D7. Caballo E5. Atacando la torre de inmediato. Dama C7. Torre B a D1. Un llamativo movimiento que no solo ataca D7. Sino también F7. Como ya veremos. Torre E7. Y vemos la magnífica posición blanca. Resultante del sacrificio de peón que Fischer ejecutó. Estando aquí ahora solo queda continuar de la misma fantástica manera. Alfil por F7. Tomar este peón parecía a primera vista imposible porque se veía suficientemente defendido. Si vemos acá. Aparentemente. Este peón está defendido por tres piezas. Y a la vez solo atacado por tres. Pero es que después de alfil por F7. Torre por F7. Dama por. Dama por. Caballo por F7. Después de rey por F7. Después de que el rey recapture. Viene torre D7. Que ataca de manera doble. Y toma el alfil de B7. Para terminar de manera brillante la secuencia iniciada. Unos movimientos antes. Las negras. Antes de capturar el caballo. Al menos se llevan otro peón. Pero después de torre por E4. Rey por F7. Torre D7. Estamos adentro del territorio negro. En la séptima fila. Y con calidad de más. Rey F6. Torre B7. Atacando. Este peón. Torre A1. Jaque. Rey H2. Alfil D6. G3. Cubriéndose del ligero jaque. B4. Para proteger el peón que estaba atacado. Rey G2. Retirándose de la diagonal de este alfil. H5. Torre B6. Clavando el alfil. Torre D1. La forma de protegerlo. Rey F3. Rey F7. Para salirse de la clavada. Rey E2. Incomodando a la torre negra. Y quitándole. Todas las casillas disponibles. Torre D5. F4. Con la calidad de más. Y sin contrajuego negro. Las blancas son libres de hacer lo que quieran. Están avanzando para extraer el máximo potencial de sus fuerzas. La posición blanca es ganadora. Pero en realidad lo ha sido desde hace un buen rato. G6. G4. Para acompañar a unas piezas bien activas. En el final. Nada mejor que un buen peón pasado. H por G4. H por G4. G5. F5. Las blancas tienen de toda hora. Ventaja material. Unas torres bien activas. Y un peón pasado protegido. Alfil E5. Torre B5. Rey F6. Torre E por B4. Se aprovecha simplemente el poder combinado de las torres. Para destruir lo que queda de la posición negra. Alfil D4. Torre B6. Jaque. Rey E5. Rey F3. Con este perfecto movimiento blanco. Se pospone la respuesta. A la amenaza sobre su torre en B4. Porque antes que eso. Con el movimiento del rey. La mejora del rey blanco. Se ha creado una amenaza de mate. En un movimiento en el centro del tablero. Torre D8. Creando una casilla. Escape para el rey. Torre B8. Torre D7. La otra torre a B7. Torre D6. Torre B6. Persiguiendo a la torre negra. Que al evitar el intercambio. Da paso a las blancas. Para tomar el indefenso. Peón DG. Rey D5. Torre por G5. Alfil E5. F6. Rey D4. Torre B1. Y las negras pierden finalmente la partida. Una de las cosas que más llaman la atención de esta partida. Es el enfoque adoptado por Fitcher. En su progreso gradual. Por ejemplo. Enfocándose durante la apertura. No en atacar. Sino en construir un esquema. Que más tarde le permitiera jugar. Después de movimientos. Como. Estos. Las blancas obtienen una configuración apropiada. Que se manifiesta cuando las negras deciden abrir el juego. Con estos intercambios. Se empiezan a notar las diferencias en la disposición de las piezas negras. Con relación a las blancas. Las blancas están listas para liberar todo su poder. Por ejemplo. El de sus alfiles. Mientras que las negras. Están. Atrás. Vemos. El alfil B2. Libre. Con cada movimiento blanco. Atacando. Mientras el negro solo puede reaccionar. Y. Completando con un perfecto sacrificio de peón que transforma la posición. Primero con alfil B3. Y ahora aquí con dama F4. La posición se revela tal como es. Las blancas están listas para el ataque para encontrar algo. Mientras que las negras no tienen ni siquiera como defenderse de manera apropiada. Alfil por F7. La continuación táctica fue solo la culminación de lo preparado anteriormente. Después las blancas hacen valer su dominio y de manera perfecta consiguen la victoria total. Excelente partida de Bobby Fitcher. Espero que hayas aprendido bastante. ¿Cuánto se puede aprender de los campeones mundiales? Muchísimo. Muchos estudiantes y jugadores de ajedrez ven a los campeones mundiales y jugadores de élite como Fitcher. Fitcher solo como objeto de culto. Y desechan las grandes posibilidades de aprender que ellos nos representan. Tomarlos como maestros nos brinda una perfecta oportunidad para progresar. ¿Qué tanto puedes aprender de Fitcher? Ya lo veremos. Por el momento déjanos tu opinión en los comentarios. ¡Gracias!